Yo sé muy bien que dije que no iba a buscarte Mi borrachito en la P iba a llamarte Pero es que me enteré por qué me lloraste Y cómo no voy a estar pa' consolarte Esto me mete, me consume y me deshace La verdad, bebé, no sé por qué lo haces Es tan profundo que no puedo ir a soltarte Si no te aprovechas, no puedo olvidar No quiero darle tiempo al tiempo A tu amor yo me aferro Bésame lento, muy lento Pa' congelar el tiempo Yo sé que me va a doler, me va a doler Sé que será la última vez que te tendré Sé que me va a doler, me va a doler Con el recuerdo de esta noche en mi vida Solo quédate un poquito más, un besito más Pretendamos que esto sea como antes Quédate un ratito más, un besito más Te juro que empezó el ratito Mami, queramos que la última fue la última vez Pero aquí estamos, ya llevamos así todo el mes Que no es si vas, que ahí me tienes Tú me llamas, le llego y se prende otra vez Yo sé que todos los cabrones están buscándote No hay sance pa' ninguno, tú sigues amándome ¿Cómo sabes? Que cómo sé Si te tiemblan las piernas en cuanto Yo no quiero darle tiempo al tiempo A tu amor yo me aferro Bésame lento, muy lento Pa' congelar el tiempo Yo sé que me va a doler, me va a doler Sé que será la última vez que te tendré Sé que me va a doler, me va a doler Con el recuerdo de esta noche en mi vida Solo quédate un poquito más, un besito más Pretendamos que esto sea como antes Quédate un ratito más, un besito más Y esto juro que empezó el arte Mi amor, te juro que ahora sí voy a ganarte Mi amor, te juro que ahora sí voy a ganarte Mi amor, te juro que ahora sí voy a ganarte